Policía Nacional, abra la puerta. La Policía Nacional informó en las últimas horas sobre la desarticulación de una banda denominada los seguidores de la repunta, quienes se dedicarían al tráfico de extruso pacientes en el distrito de Barranca Bermeja. En la operación fueron capturadas dos personas y la aprehensión de un menor de edad, nueve por orden judicial y cuatro en flagrancia por los delitos de concierto para elinquir, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de extruso pacientes en Barranca Bermeja. Entre las personas capturadas se encuentra alias Martín, de 42 años de edad, quien según la policía era el líder del grupo delincuencial. Fercho, de 32 años, que sería el segundo a cargo de coordinar el expendio a gran escala de extruso paciente y alias Duque, de 32 años, a quien se les indica de ser sicario. Estas personas estarían vinculadas con actividades ilícitas relacionadas con la comercialización, tráfico y venta de sustancias alucinógenos, bases de coca y marihuana y homicidios selectivos en las comunas 1 y 2 de Barranca Bermeja.